Disimula amor, si quieres disimular No dejes que el mundo se entere que ya todo ha muerto entre los dos Que no sepan que ya no me quieres, que sigan creyendo en nuestro amor No dejes que la lengua en pía se divierta con ese dolor No permitas que la gente diga que fue falso nuestro gran amor No permitas que la gente diga que fue falso nuestro gran amor Cuando ese triste alégrame, si alguien nos mira bésame Como si en realidad tú me quisieras Si hablan de amor mencióname, si alguien nos mira abrázame Como si en realidad tú me quisieras Y si los niños me ven llorando un día Disimula, disimula Si ves que estoy llorando de alegría Dame un beso y disimula Cuando ese triste alégrame, si alguien nos mira bésame Como si en realidad tú me quisieras Si hablan de amor mencióname, si alguien nos mira abrázame Como si en realidad tú me quisieras Y si los niños me ven llorando un día Disimula, disimula Si ves que estoy llorando de alegría Dame un beso y disimula Dame un beso y disimula No se me quite el gusto De besarte ni se me borra el gusto De abrazarte ni se me aleja el gusto De quererte sin miedo, sin pánico, disgusto No se enflaquece el gusto De elevarme hasta el último gusto De tus ansias no se va por el gusto De dormirme escuchando en mis oídos tus palabras Gusto de gastarme en este gusto Gusto que me levanta de mi espina y me realma Gusto que me lleva a la puerta de los sustos Gusto que son el gusto de dos almas No se me quite el gusto De besarte y se me borra el gusto De abrazarte mientras más te abrazo Mientras más te beso Más gusto te da a mi gusto No se me quite el gusto Gusto de besarte ni se me borra el gusto De agarrarte ni se me aleja el gusto De quererte sin miedo, sin pánico, disgusto No se enflaquece el gusto De elevarme hasta el último gusto De tus ansias no se va por el gusto De dormirme escuchando en mis oídos tus palabras Conocí en la taberna, la vi Me di una copa de vino Me dijo vente a mi mesa y yo le dije vente conmigo Subimos a un viejo cuarto los dos Hasta el alba nos quisimos Me acompañó hasta mi barco Me di como recuerdo mi anillo Volveré Volveré Porque te quiero Hasta tu cuerpo Volveré 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 Serás mi estrella Si tú me esperas Volveré No ha vuelto por la taberna Por mí Pregunta a los marineros Se sienta frente a la puerta Y aquí suspira por mis recuerdos Si a alguno le da una copa se va Porque le enseñe mi anillo Pues una promesa rota es ya La historia de un compromiso Volveré 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 Porque te quiero Hasta tu cuerpo Volveré 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 Serás mi estrella Si tú me esperas Volveré Yo tengo una negra Que me tiene amarrado Con un truco que ella tiene El salto sabroso Me hace muchas cosas malas Yo se las soporto Sin ella en mi casa Me volvería loco Cuanto fuerte lo que me hace La voto de casa Pero sin pensarlo mucho Tengo que gustarla La última vez que lo hice Se me puso angia Entonces me di cuenta Lo que a mi negra vale Vénganse, DJ, ya veo bien Yo vengo a pedirte Que vuelva otra vez conmigo Te prometo estar tranquilo Cumplir con lo prometido Con tal de que estés aquí También te doy mis palabras De que nunca te diré Que te vayas de mi lado Este truco que tú tienes Lo que me vuelves loco Yo quisiera vida mía Que te olvidarás de todo Lo que pasó 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 Mírame mi vida Vuelve Vuelve para acá Vuelve Mírame mi vida Vuelve Échate pa' acá Vuelve No me dejes nunca Vuelve No te quiero acá No te vayas de amor Quédate un poquito No te vayas de amor Quédate un poquito No te vayas de amor Quédate un poquito Porque tú eres la que me sabe Tupido Porque tú eres la que me sabe Tupido Muchacha Muchacha deja esos pensamientos Que a ti te matan Que se me quiere partir el alma Cuando te miro Yo soy tu sombra Soy tu calor Y soy tu esperanza Y por eso cada paso que doy Estaré contigo Todo lo que yo trabaje Todo es para ti Tú eres quien tienes derecho Todo es para ti Lo que guardo aquí en mi pecho Todo es para ti El amor que es lo más grande Mientras yo viva Te estoy queriendo comprensir Un testamento yo estoy haciendo Y te hago un favor Cuando yo muera estarán paradas Siempre por mí Para que sepas que yo Si soy de buen corazón Todo lo que yo trabaje Todo es para ti Tú eres quien tienes derecho Todo es para ti Todo es para ti Lo que guardo aquí en mi pecho Todo es para ti El amor que es lo más grande El amor que es lo más grande Que yo te veo Que tú no tienes los labios Mami déjame probarlos Para ver si yo me salgo Dame, dame, pinta el labio Para ver si yo me salgo Para ver si yo me salgo Déjame probar tus labios Definitivamente Definitivamente ¡Campón! Música ¡Campón! 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 Viven criticándome, dicen que te lloro Cuando tú no estás, vivo tú tan solo Y es la realidad, lo sé, me quiero y la quiero Si lloro por ella y quiero, es que soy sincero Es de la niñez, me ama y la amo Y el destino cruel, nos ha separado Quiero estar con ella, estar a su lado Aunque me critiquen, no, jamás cambiaré Le lloro y le lloro, yo le lloro y siempre Le lloro, le lloro y siempre le lloraré Que el mundo mismo me critiquen Le lloro, le lloro y siempre Ay, 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 la voz No quiero quedarme solo, ni modo Le lloro, le lloro y siempre Y siempre le lloraré Que el mundo mismo me critiquen Le lloro, le lloro y siempre Ay, 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 la quiero Si no estoy a su lado, me desespero Le lloro, le lloro y siempre Y siempre le lloraré Que el mundo mismo me critiquen Le lloro, le lloro y siempre Oye Richie, los hombres también lloran Yo le lloro, yo le lloro Siento el joven Ricardo Emperador de Bravia Se enamoró de Sisi, dulce y bella La muchachia El día también amaba a su Ricardo encantador Cuando se quisieron casar Los reyes se opusieron Porque se hiciera una bondad Pero humilde era su hogar Los reyes al joven emperador Lo mandaron a buscar Para decirle que les era Imposible aceptar Tan grande era su amor Pero no podían pegar Lo abandonaron todo Y se fueron a otra ciudad Viviéndome hacia allí Un día les llegó una carta Que rojame vuelvan pronto Se lo pide el rey de Bravia Resultó que ella era hija Del rey de un caí cercano Que por motivos del destino No creció a su lado De Dios regresaron Y allí fueron recibidos Por los reyes que los bendijeron Y con estos nombres lo aclamaron Y por siempre lo llamaron Si se espera triste Ricardo emperador Los reyes fui opuesto A lo que un día resultó Si se espera triste Ricardo emperador La unión de un gran amor Que por entero se entregó Si se espera triste Ricardo emperador Si se hermosa emperatriz Que el Ricardo emperador Si se espera triste Ricardo emperador ¡Gracias! 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 Y si debe ser acérmelo, Ricardo ha cerado Si, si era su delirio, Ricardo, su devoción Si, si debe ser acérmelo, Ricardo ha cerado Era volquleda, sentii ken un solo corazon Si, si debe ser acrés, Ricardo ha cerado Ay que si, si debe ser acrés, Ricardo ha cerado Si, si debe ser acrés, Ricardo ha cerado Ay, 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 la, la, la La, 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 la Yo sé que te sigues preguntando, ma ¿Por qué estoy sola? Es que ya me casé con la soledad Y ya no me enamora Tú me gustaste, mami, al verte llegar Y te hice el coro Ay, por favor, ya no te vayas a viciar Llegale al coro No te enamores, no Eso fue una noche y nada más Lo que pasó entre tú y yo Eso solo fue una garrilla No te enamores, no Eso fue una noche y nada más Lo que pasó entre tú y yo Eso solo fue una garrilla Ella está bien dura, ella está bien chula Ay, si tú la vieras con esa figura A ella le gusta cuando yo le meto bien suave La pongo grave, mano, y fuera de canales Es que a mi nena le gusta la frescura Ella es una diablo encima dando cintura Si tú eres nasty, como dice aventura Y pa' que no se enamore ya le monté la pura Normal Normal Esta noche mami tuvo que pasar Pero sé que no me va a tratar igual Total Vengo a otra mami y me lo hará igual Este mundo nos debí no enamorar Genial No te enamores, no Eso fue una noche y nada más Lo que pasó entre tú y yo Eso solo fue una garrilla No te enamores, no Eso fue una noche y nada más Lo que pasó entre tú y yo Eso solo fue una garrilla No te puestilla, vamos a echar otro más Que la noche está bien buena Pa' hacerte mucha maldad Dime, dime que lo guapo Pónteme bien rápida No te vayas el sentimiento Solo déjate llevar Ay, yo lo siento, mami Si tú te tienes que ir El amor sinceramente no se hizo para mí Ay, yo lo siento, mami Si tú te tienes que ir El amor sinceramente no se hizo para mí No te enamores, no Eso fue una noche y nada más Lo que pasó entre tú y yo Eso solo fue una garrilla No te enamores, no Eso fue una noche y nada más Lo que pasó entre tú y yo Eso solo fue una garrilla Ah, ah, ah Who else? El G.O. en Julio Oh, oh, oh Remember No te enamores, no Lo que pasó entre tú y yo No te enamores, no Lo que pasó entre tú y yo Eso solo fue una garrilla Gabón ¡Gabón! ¡Gabón! No te enamores, no te enamores, no te enamores, no te enamores... Gracias por ver el video.